Los secretos que nadie se ha atrevido a contar sobre el fútbol. Va y juega. Sí, todos los grandes secretos que nunca jamás nadie se atrevió a contar. He hecho mucha presión. Rueda de prensa, ¿eh? He hecho mucha presión. Sinceramente, ya para lo que te queda en el fútbol, ya disfrútalo. Ya disfrútalo y cuéntanos de verdad todo. Te pedimos máxima sinceridad porque la gente quiere saber. Por ejemplo, primera pregunta. ¿Tú alguna vez, cuando has tirado una falta con barrera, has tirado a dar? Alguna que otra vez. Pero un partido amistoso, un partido amistoso. Rollo colega, pelotazo en los huevos con el colega, vale. Justo en los amistosos es donde es menos amistad. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez, durante la celebración de un gol, os hacéis daño? Porque, claro, viene uno, se tira al suelo, vienen los otros. ¡Pero tú! ¡Ve, empatadón! O haces un mortal... Sí, sí, además había lesiones en celebraciones de goles, de os rotos, de algún rodillazo por atrás. O sea, que había lesiones importantes de alguna baja, sí, sí, por supuesto. Pero no es que se aproveche como para meter una colleja a alguien que tenga media mal en ese momento. Bueno, alguno que otro aproveche para darte una collejita que te tenga ganas. Eso sí es verdad. Aprovecha ese momento de saber por dónde no te viene pipa. Siguiente pregunta. Cuando quieres, por ejemplo, insultar a un jugador extranjero y que te entienda, ¿qué le dices? Para que te entiendas. Claro. Bueno, yo lo insulto en español, o sea, no me da igual que te entiendas o no. A no ser que sea italiano. ¡Ah! ¡Ah! No ser que digas, mamma mía. ¿Eh? En Caz, la foca de la pata. Caz, la fanculo. El tío que es políglota. Políglota, maravilla, bien. ¿Quién es el futbolista que mejores fiestas ha organizado en la historia, quitando a Maradona, del fútbol? Bueno, yo creo que estuve en la mejor de todas. Pasa que duró poca, que fue la fiesta de Halloween. Pasa que a las dos y media, como sabéis, ya se terminó aquello. Cuando parecía que todo iba a relucir y todo iba a ser de categoría, vi a Beamín corriendo por el cuarto y digo, aquí pasa algo. Bueno, la famosa fiesta de Halloween del Betis. Ajá, es que soy el único que no lo sabe, seguramente. No me lo puedo creer. Dale un poquilla, Pablo, que no... Cuéntame un poco, ¿no? Es que soy el único que no lo sabe, pero que fue... Bueno, la famosa fiesta de Halloween fue que no teníamos ni idea que era Halloween, empezando por ahí. Y habíamos hecho una fiesta en casa. Y, bueno, decían o se decía que era privada. Allí apareció todo el mundo, Pablo. De hecho, yo una de las veces que el día antes vi hasta un cartel en un semáforo fiestas de Halloween en casa de Beamín. Y digo, madre mía, mi alma. Y nada, fue una fiesta entre compañeros en casa de Beamín y compañía y amigos y tal. Y cuando estábamos en el mejor momento, pues apareció el opera. ¡Oigo! Bueno. Aquí están tus jugadores. Con el entrenador de aquella época, que era Wander Ramos, que fue a llamarlo a las un y pico de la mañana a su casa. Nos contaba y decía, ¿quién es? Wander, soy tu presidente. Baja para abajo. Baja para abajo. ¿Cómo? Baja usted para abajo que va muy en suitito. O sea, que él no sabía tampoco dónde iba. Oh. Correcto. Y cuando lo montaron en el coche, él se pensaba que era una fiesta de varios y se encontró allí con todo el equipo. Esto con Xavi no pasaría, ¿eh? Xavi parece que ha venido como a poner... Imagínate cuando estábamos allí y apareció ese hombre por las escaleras. O sea, te lo juro de verdad que yo la primera imagen que tengo, Pablo, es como si apareciera Jesucristo con una luz, ¿sabes? Uno era a la bella esa por lo alto, iluminado. Sí, sí. Igual. Con la mano aquí metía en el pecho. Muy bonito. Mira, Juan, de tus jugadores, lo profesionales que son. Y nosotros, blanco. Blanco como... De Halloween. Claro. Yo me acuerdo, se dirigió a mí. Y yo tenía ahí veintipocos años y me acuerdo perfectamente lo que me dijo. Me dice, hombre, si está aquí el Joaquinito de la cantera, ¿a ti también te gustan las fiestas? Digo, vamos, pero sigue, bueno, una fiesta de equipo y estoy aquí con todos los compañeros y dice, pues mañana tiene un autobús para tu nuevo equipo, para ti solo, ¿eh? ¿En autobús te va a ir? Y yo, ¿cómo? ¿En autobús? Dice, sí, mañana reciendo contrato y te va a jugar a tercera división. ¡No! ¡Oh! Y yo ya... Y yo ya... Y yo ya, te empecé a sudar. ¡Qué susto! He empezado a sudar, miro para el lado y Deniso queriendo saltar la ventana. Y yo, Deniso, ¿dónde vas? ¿Qué te va a matar? ¿Qué son siete metros y medio? Joaquín, te no me pagan, no me pagan. Y yo, bueno, es preferible que te pague. ¿A que te parta el cuello aquí? ¿Sabes? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y esa fue la mejor fiesta para mí, pero... Pero... Terminó pronto. Vale. Gracias, tío. Siguiente pregunta. Una pregunta bastante curiosa. ¿A los jugadores os afecta moralmente si os ponen mala puntuación en el FIFA? Hombre, antiguamente, ahora ya no, pero en el periódico, en los periódicos, cuando hacían... eran... Muy cabrones. Muy cabrones, para meterte cizaña o para meterte leña, había como apartado y te ponía el dandy, el crack. Y había uno que te ponía, no estuvo. Y esa yo siempre la miraba, que de vez en cuando también salió, te ponía, no estuvo o no apareció. Eso es que había estado lamentable. Pero bueno, yo no soy mucho de mirar o de jugar al FIFA o de mirar este tipo de cosas, la verdad. Porque siempre te ponen mala mente, haga lo que haga, siempre te ponen dos estrellitas. No, tú tienes ahora mismo 80 y yo te he visto con 90. Bien, siguiente pregunta. ¿De cuánto haces eso? El año pasado. ¿Es verdad que todos los futbolistas tenéis unos pies horrorosos, que los tenéis así como en esta foto? Que hay un rumor. Hay un rumor que de dar balonazos se os van agarrotando los dedos. Había puesto los pies más feos. El libro de los récords Guiné, mínimo. Tío, en el de mi alma. Sí, de normal tenemos los pies un poquito raros, de los pisotones, tenemos las uñas negras. Pero yo tengo un pie precioso. Un momento, un momento. Te voy a ver aquí. Explosión mundial. Pies de futbolista. Los pies de Joaquín. ¿Sabes de qué, no? ¿De qué? Que no he metido el pie en mi vida. Siempre he saltado. Mira. Perdona. No, está perfecto. Piede modelo. Muy bien. Perfecto, ¿eh? Piede modelo. Y dedos muy, muy largos. Tengo un poquito, sí, un poquito inflamado el tobillo. Ya la edad, no perdona. La gota. La gota. Pero muy bien, sí, señor Joaquín. Bueno, pues una última pregunta para que se ponga Joaquín la zapatilla. Vale, una última pregunta. Esta me interesa mucho. Insultar al árbitro en bajito, así para tus adentros, ayuda a seguir con el partido, pero con mejor humor. Te alivia. Aunque no te lo diga. Alivia lo que pasa que ahora ya con el bar… No, pero si haces así en bajito… Sí, sí. Eso ayuda, ¿no? Te has muerto, maricona. Pero va, ya que con el bar… Te pillan, ¿no? Se acabó, ¿no? Hablando del bar, una última. Cuando jugáis fuera de casa y vais a un hotel, ¿os quitan el alcohol del minibar por si acaso? Todo. ¿Sí? Todo. ¿No se fían? No se fían. Todo. Solamente nos dejan dos botellas de agua, pero aquí la experiencia… Es que yo no entiendo. Hombre, alcohol no, pero por ejemplo una copita antiguamente, Pablo… Yo, como he vivido varias etapas… Otras etapas, otras etapas… Antiguamente, nosotros, cuando… Sobre todo cenando, cenando te dejaba que te tomaran una copita de vino. Bueno. Ah, bueno. Una copita de vino, cuando tú vas al médico te dices, una copita de vino. Ah, no, es. Claro. Perfecto, pues antiguamente te dejaban tomarte una copita de vino, pero ahora… Ahora nada, ¿no? Nada. Ahora nada. Y no sé por qué, la verdad. Ajá. Aunque sea un calimocho que estoy… Bueno. No sé por qué, la verdad. No sé por qué, la verdad. No sé por qué. No sé por qué, la verdad. No sé por qué, la verdad.